Bienvenido a Tiempo de Ciencia, hoy conversamos acerca de las cianobacterias, que son organismos fotosintéticos que en condiciones de estrés incrementan la producción de especies reactivas de oxígeno. La presencia de compuestos antioxidantes indica que poseen mecanismos eficientes de protección. Quédate con nosotros y entérate por qué es importante estudiarlas y evaluar el efecto de la eficiencia de nitrógeno y radiación UV en cianobacterias. Iniciamos. Las cianobacterias son organismos fotosintéticos que los podemos encontrar fácilmente en diferentes ambientes en la naturaleza y bueno, gracias a ellos podemos producir en el laboratorio diferentes compuestos que tienen diversas aplicaciones biotecnológicas. Como su nombre lo dice, es una bacteria que tiene la capacidad de realizar fotosíntesis y como lo mencionó, crece fácilmente y podemos obtener una amplia gama de compuestos a partir de ellas, que son las propiedades que nosotros utilizamos en el laboratorio para darle un enfoque biotecnológico. Las ventajas radican a nivel de cultivo que es más fácil o es más rápido producir una cianobacteria a cultivar una zanahoria. ¿Menos caro? ¿Podría ser? Podría ser, dependiendo las condiciones a las cuales está crecida, pero también la velocidad de producción que es muy importante en la industria. Ahí es donde se ve el tiempo, la diferencia considerable ya que la zanahoria tarda mucho más en crecer y la espirulina la podríamos estar obteniendo en diferentes escalas de tiempo, por ejemplo en una semana. Nosotros la utilizamos a nivel laboratorio y utilizamos diferentes condiciones de crecimiento, la primera fue deficiencia de nitrógeno y la segunda fue radiación ultravioleta para tratar de incrementar los compuestos antioxidantes que de manera natural se sintetizan en la cepa, pero existen estrategias las cuales pueden incrementar esa producción y por tanto repercutir en la calidad de la biomasa. Los resultados que hemos obtenido durante este tiempo que estamos trabajando en colaboración con la doctora Berta Olivia, hemos podido corroborar información que se ha publicado, que no todo el tiempo es cierta. Hemos confirmado por una parte y por otra parte hemos generado nuevo, haciendo nueva investigación, publicando nuevos resultados y tratando de que esas publicaciones sean a la brevedad posible, ya que en el caso de las cianobacterias espirulina es una cepa mundialmente estudiada y pues es muy importante este tipo de estudios para enriquecer el conocimiento científico. En el caso de la investigación científica es muy importante darle una aplicación palpable para que la sociedad diga, ok, si se está realizando algo, porque tenemos un centro de investigación muy grande, moderno, con instalaciones de primer mundo, pero lo importante es generar un producto, algo que la gente vea y que conozca y que reconozca también la institución y el esfuerzo que se hace en ella. Yo creo que desde pequeño nace como que la inquietud de hacia dónde quieres dirigir tu vida, qué es lo que quieres hacer de grande, ¿no? Entonces, siempre tuve esa inquietud por la química, la biología, el entender los procesos, qué pasaba cuando yo comía un dulce, qué pasaba cuando yo corría, por qué cuando hacía, después de hacer ejercicio me dolían diferentes partes del cuerpo, entonces poco a poco vas orientando hacia lo que quieres, te van saliendo nuevas dudas y esa es parte de la formación de un científico, responder las dudas que siempre tienes.